Abriendo este corsódromo, esta edición, esta primera noche de carnaval en Asencam. Malibú que cumple 50 años en esta edición con su lema contradicciones. Contradicciones que tienen que ver un poco con los opuestos, el bien y el mal, la salud, la enfermedad y diferentes oposiciones o contradicciones con las que nos encontramos en la vida. Promete y mucho Malibú para esta jornada, para esta edición 2024 de los carnavales. Dijeron ellos, pusimos toda la carne al asador en estos 50 años. La familia de Malibú se puso a trabajar desde hace muchísimo tiempo para este gran aniversario y con sus contradicciones comienzan a transitar la pista, el corsódromo de Asencam con su presidente, Daniel Mancilla, que nos estuvo contando también algunas intimidades. Estuvimos la palabra de los integrantes de la banda de música. Vamos también a disfrutar de la presencia de la reina de este año, Natalia Sánchez, es ella y va a llenar de glamour también este corsódromo. Muchísima gente colmado el corsódromo en esta primera noche de carnaval aquí en Asencam. Y vamos a hablar con un poco, un poquito con la gente que está acá. A ver por qué se acercó esta primera noche. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¡Re bien! ¿Bien? ¿Por qué en esta primera noche no podía faltar? Porque me invito a mi hija y porque sabés que a mí me gusta música, alegría, me encanta. No importa la edad. No, por supuesto. Madre e hija. Madre e hija. ¿Tienen siempre? Casi todos los años, sí, sí. ¿De Paraná? Nos encanta. Ah, se encanta. Pero se les nota la alegría en la cara. Ay, sí, el verano es esto, es carnaval. ¿Y tienen alguna de las comparsas preferidas? Marumbá. Esta noche sale en segundo lugar. ¿Tienen conocidos? ¿Cómo? Sí, tenemos conocidos, sí. Trimo. ¿Y ya estuvieron viendo algo de color? ¿Cómo? ¿Algo? No. ¿Algo? Bastante sorpresa. Bueno, a bailar, que tengan buenas noches. Así la gente nos decía que es imperdible este carnaval, que verano es sinónimo de Asencamp y de carnavales. Más gente que viene aquí le vamos a preguntar. Hola, ¿cómo les va? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Alejandro. Alejandro, ¿con quién viniste? Con mi pareja. ¿Ah? ¿Siempre vienen? De Paraná. ¿De Paraná? De Paraná. Bueno, ¿siempre vienen a los carnavales? No, primera vez, primera vez. Bueno, se van a deleitar entonces. Sí, la verdad que por lo poco que estamos viendo, maravilloso, muy bueno. Una noche fantástica. Buenísima, muy linda noche, calor, está perfecto el clima. ¿Conocen a las comparsas? No, es la primera vez que venimos. Bueno, que disfruten. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.